Lo diseñamos en el 2013. El entrenamiento lo tenemos también online. Bueno, aquí las especificaciones técnicas están todas online. No, 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 de motocicleta. Especificaciones técnicas. Esas son las especificaciones técnicas del aparato, que es el Beauty Tech. Y la tenemos toda publicada. Aquí lo diseñamos en el 2013. Y lo diseñamos porque entonces simplemente había un equipo solo en el mercado para estas aplicaciones. Que claro, todavía tiene la patente internacional mundial. Cosas increíbles, únicos y todo eso. Pero nos parecía demasiado costoso y tenía simplemente tres niveles de potencia. Entonces lo diseñamos y también lo diseñaron con una caja de 7 kilogramos. De lo que vamos a hablar ahora. Bueno, le hemos diseñado para que la potencia mínima sea menor del dispositivo más costoso en el mercado, que es el Plexer, del blanco. Entonces si lo vais a utilizar, vais a utilizar nuestro dispositivo, el Beauty Tech, con nivel 1 a tres baterías, vais a tener una potencia menor del Plexer blanco. No es que lo diga, lo podemos probar porque lo tenemos, lo compramos. Entonces es por eso. Y también al nivel más alto, los 32, tenemos una potencia mucho más alta del rojo del Plexer. Entonces tenéis, no simplemente muchos más niveles intermedios, mucho más, pero al nivel de potencia más baja es mucho más blando, y al nivel más alto es mucho más potente. La eficacia de seguridad es tan comprobada, pero no simplemente por estudios universitarios o algo así. Es que hace ya, digamos, cinco años que documentamos casos con videos, tenemos antes, cicatrización y después. Tenemos también los nombres y los contactos de los que tenemos ahí publicados. Entonces todo eso está comprobado muy bien. Esta es la única, a ver, ya no me... Ah, bueno, es este, tenemos la capacitación en línea, en online, en inglés, la vamos a tener también en español después, poco a poco vamos a trabajar en eso. Es un dispositivo completamente portátil, lo podéis llevar como queráis, es solo 400, menos que medio kilo con el cargador. Aquí están las características técnicas, entonces los números de niveles son 32 niveles. Si lo vas a comparar con... Había un plasma IQ, pero yo todavía no lo había más en el Reino Unido. Tenía dos niveles. El nivel de potencia más bajo es más bajo del plexer, más bajo del plasma IQ que lo probamos. No sabemos si es el plasma jet lift en la S. El nivel más alto es más alto de esos dos, el plexer del IQ, porque lo probamos, lo tenemos. El peso total del sistema es de 400 gramos, en nuestro caso, el del IQ que no lo sabemos dónde... Si todavía en el mercado era de 300, aquí no lo sabemos. 7 kilogramos en el plexer del 2013, ahora no lo sé, ahora ya se llama el plexer plus. No, no, no lo tenemos ese. El entrenamiento lo tenemos también online, que es decir, a lo mejor vosotras ya nos conocéis de los vídeos que tenemos y de toda la información que tenemos pública en la web. Todos los otros que os paguen para el entrenamiento o os hacen entrenamiento para el equipo mismo, os va a cobrar una barbaridad para eso. Entonces, por favor, preguntéis a cada constructor o a ver lo que os dicen por precio y eso. Este, ah, como está aquí, el equipo está con baterías, que la podéis comprar por internet y cambiar. Es decir, las baterías las podéis comprar por internet o por eBay o Amazon, no sé si aquí hay Amazon. La conexión de ese era también con batería, ese recarga con batería, tiene la batería. El plexer tenía, estaba así, ahora no sé cómo es el nuevo. Cuando lo compramos, tenía una cajita de 7 kilogramos con dentro una batería que parecía una batería de... No, 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 de motocicleta. Entonces, la carguéis con el enchufe, con un circuito imprimido, esa batería, dentro de esa caja de 7 kilogramos. Después, esa batería dentro cargaba los tres dispositivos. Entonces, podíais cargar los tres dispositivos con esa cajita sin enchufe durante un tiempo. Así funcionaba, pero lo que desde el punto de vista técnico no tenía mucho sentido para nosotros y parecía más una técnica para que resultara un poco más caro. Entonces, el tipo de baterías lo podéis comprar online, si queréis. En este, lo que ya no sabemos si todavía hay, lo tenéis. Tenéis que cambiarla por el fabricante. En el caso del plexer también tiene que ser cambiada por el fabricante porque son baterías que no podéis cambiar vosotros. Entonces, el equipo, si no tiene problema, nuestro equipo, si no tiene problema durante el primer o segundo día, normalmente tiene una vida infinita. Porque cuando tenéis que, podéis cambiarle las pilas recargables, la podéis comprar online sin problemas. Las aplicaciones son de tipo estético en nuestro caso, nosotros son de estético y médico. Cuando digo médico, lo único diferente, buenas noches, lo único diferente es que con los dispositivos médicos podéis tratar las berrucas, el HPV, el herpes, esas berrucas. Especificaciones técnicas, nosotros las publicamos, están en nuestras páginas web. Los otros son muy difíciles de encontrar. Hay que comprar el dispositivo antes y después os dan las especificaciones técnicas. Entonces, es difícil saber lo que se compra. El precio, esos son precios que encontramos hace dos años y pico ya, tres años. Entonces, nuestro dispositivo ese tenía un mercado, entonces, cinco mil euros al usuario. El este, que ahora no sabemos dónde está este dispositivo, era seis mil. Este era de siete mil a ocho mil euros. El plexer era, en algunas naciones era de diez mil, otros de quince mil, otros de veinte mil. El precio siempre que variaba, dependiendo del... Bueno, aquí las especificaciones técnicas están todas online. Es decir, ese es el diseño que hicimos en el 2013, en un diseño 3D. Después la versión final es esa. A ver si hay la... Lo publicamos sobre la frecuencia, el voltaje y todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Muy bien.